¿Qué pueden hacer para bajar la panza cervecera? ¿Ahora tu panza cervecera? Bueno, ¿qué pueden hacer para bajar la panza? Para bajar la panza cervecera, bueno, yo el primer consejo que te doy que empieces a cambiar un poco los hábitos, a moverte un poco más dejar el ascensor, empezar a usar las escaleras, caminar, caminar, caminar moverse, básicamente es eso, mover, 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 moverse y bueno, obviamente ajustar las calorías necesarias para que os pueda de a poco ir bajando la panza cervecera, y bueno, reducir el consumo de alcohol también es bastante importante y elegir siempre opciones light, como por ejemplo ahora estamos tomando coca pero es claramente sin azúcar, no azúcar, no sal y no frito La sal igual por una cuestión de salud, porque no te va a hacer tener panza Te vas a retener líquidos, capaz que te va a ser un poco más hinchado, pero son detalles mínimos ¿El consumo de arroz blanco es bueno o malo para una dieta? Con esas preguntas las vamos a contestar eternamente Da exactamente lo mismo, si te cuesta mucho controlarte comiendo arroz blanco seguramente se sea complicado, pero si puedes calcular tus calorías va a ser feito, no hay mucha calidad Chico, me cuesta sacar brazos La clave para sacar más brazos, ahora lo estoy aplicando y me está funcionando a poquito es hacer más volumen semanal y debes comer bien Si, las carnes la verdad no es ideal comer carnes todos los días, están bastante contaminadas Además el mal que le hacen al planeta, que eso es algo que ya voy a estar hablando Pero yo no abuco para que la gente deje de comer carne, sino coma menos Que es muy importante hacer ese cambio, así que de a poquito vamos a tratar de hacer que pase eso y determinar qué es en el proceso Después de cigarrillo tengo ansiedad, dice, estoy comiendo todo el tiempo Te recomendaría detrás de comer más que qué tarde, porque después empezás a hacer la costumbre Te facilita la vida, porque podés frenarte, sacarte la ansiedad de comer y no engordar Y tú más puedes pedir ¡Gracias!